Tus sábados ya no serán iguales con Noches de Raza. Boomerang Martini Bar. 2016 Town Center Boulevard, atrás del Brandon Mall. Donde podrás bailar lo mejor de tu música mexicana, tejana y norteña con DJ Manny y la animación de Karina Sánchez. Mujeres, entran gratis hasta las 10 y toman gratis hasta las 12. Cubetazos, 15 dólares y coronas, 2 dólares hasta las 12. Regalaremos una botella de bucanas. Nos vemos en Boomerang Martini Bar cada sábado en Noche de Raza. Informes, 813-444-8471.